Un día más que pasa yo sin probar Aquello que ando buscando Desesperado y sin aliento traté de no sentirme cansado Fui hasta el puesto de diarios y revistas Amanecía en la gota a prisa Y decidí dejar aquella ilusión en manos del canillita Puse un aviso en el diario la voz para tener una cita Con alguien que tuviera ganas de amar hasta con la luz prendida Busco un amor clasificado en el diario Que para amar no tenga día ni horarios Busco un amor, amor que nunca encontré pero lo sigo buscando Busco una chica que me dé su amor Que sea pura ternura No importa raza, religión, ni color Exijo amor y locura Busco un amor clasificado en el diario Que para amar no tenga día ni horarios Busco un amor, amor que nunca encontré Pero lo sigo buscando Busco una chica que me dé su amor Que sea pura ternura No importa raza, religión, ni color Exijo amor y locura Busco un amor clasificado en el diario Que para amar no tenga día ni horarios Busco un amor, amor que nunca encontré Pero lo sigo buscando Busco un amor, amor que nunca encontré Busco un amor en el diario La voz del interior Para mi vieja, canillita por oficio y obligación Ya cinco días ha pasado y ya sigue el teléfono callado Compré camisa, pantalón de vestir y hasta lustré los zapatos Sobre un teléfono y salte de la cama Alguien dijo hola y nadie me contestaba Y una voz dijo corte de servicio de 20 llamadas Busco una chica que vea de su amor, amor con poca corredora No importa raza, religión y color, exijo amor y locura Busco un amor condicionado en el diario Que para amar no tenga día ni horario Busco un amor, amor que nunca encontré pero lo sigo buscando Busco una chica que vea de su amor, amor con poca corredora Descarrarnos de amor y placer hasta perderla con poca Busco un amor pacificado en el diario Que para amar no tenga día ni horario Busco un amor, amor que nunca encontré Pero lo sigo buscando En vivo con los dos Eh, el periódico de hoy Dicen que ando buscando un amor Eh, el periódico de hoy Dicen que ando buscando un amor Vamos a ver Eh, el periódico de hoy Dicen que ando buscando un amor Eh, el periódico de hoy Dicen que ando buscando un amor Vamos a ver Eh, el periódico de hoy Dicen que ando buscando un amor Que ando buscando un amor Que ando buscando un amor ¡Grabamos, Gicholes! ¡Grabamos, Gicholes! ¡Grabamos, Gicholes! ¡Grabamos, Gicholes! ¡Gracias!